Pese a que la selección china no ha logrado clasificarse para la fase final del Mundial 2014 de Brasil, los atributos más importantes del torneo llevan la marca Made in China e incluso el propio juego, según algunos expertos, tiene origen asiático. Así, según informa el periódico One China Times, el balón mundialista brazuca, no solo fue fabricado sino también desarrollado en la provincia china de Guangdong. La principal mascota del torneo, el armadillo fuleco, por su parte, fue inventado en Brasil, pero su producción también recibió licencia para llevarse a cabo en la ciudad china de Hangzhou. El derecho de fabricar las copias del trofeo del Mundial, las famosas copas, también lo obtuvieron los chinos. Hasta el transporte que atiende a los visitantes del campeonato fue fabricado en este país asiático. Así los autobuses híbridos chinos llevan a los aficionados de fútbol a los estadios mundialistas unidos, a su vez, por una línea de ferrocarril con trenes fabricados también en este país. China también envió a Brasil 27 conjuntos de paneles solares para los estadios y centros multimedia y una empresa local se ha convertido en uno de los ocho patrocinadores oficiales de la Copa del Mundo 2014 de la FIFA. Hablando de los numerosos souvenirs del campeonato, los complementos de todo tipo que lucen los hinchas, desde pelucas hasta banderas, también, por supuesto, son fabricados en China, quemando al país anfitrión del campeonato de fútbol material deportivo por un precio total de 1,12 millones de dólares. Y hasta el propio juego de fútbol, según se cree, no nació en Inglaterra, como se suele pensar, sino en China. Este hecho fue admitido por la propia FIFA cuando en el año 2005 su presidente, Joseph Blatter, entregó a la ciudad de Lindsay un diploma como lugar de nacimiento del juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!